¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No hay nada! ¡No mames! ¡Madre de dónde! ¡Hijo de su repue... ¡Puta madre! ¡No mames! Se había dejado venir un golazo, cabrón. La verdad no sé si no soy el hogar, pero qué golazo, güey. Perfecto para irnos ganando con ese gol, ¿eh? Ya. Reinicia el juego. ¿Acabó un que trae? Algo traen, algo traen. Algo traen, algo traen. Le están diciendo, le están diciendo. Le están diciendo... Algo le están diciendo de arriba. ¡Por favor! ¡Por favor! Espérense, espérense. Algo le están diciendo. ¡Vaya! No pensé en este sexo, sentirme. ¡Qué le dicen! No, 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 siguen revisando, siguen revisando. Ya se va a ir hasta a gritonar ahí con Volpi, no sé qué... Ah, no sé qué tantos están diciendo. Ya no tengo idea de qué está sucediendo aquí, señores. Lo que sí sé es que... Faltan 30 segundos para llegar, minuto 90. Ah, no, a ver. Creo que le van a decir que la va a revisar. O algo, le van a decir que la revise. Creo. Madres, 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 madres. Por favor, por favor, por favor. Adiós, rosca.